Hola, ¿cómo están ustedes? Yo verdaderamente estoy furioso. ¿Cómo demonios vamos a saber qué es lo que tenemos que hacer? Ya basta de que nos dejaron solos. No sabemos en quién confiar. ¿En quién? ¿A quién le vamos a hacer caso? ¿A López Obrador? ¿A López Gatell? ¿A la Sheinbaum? ¿A la OMS? ¿A quién demonios le hacemos caso? Por un lado, ponte el cubrebocas. Por el otro lado, no te lo pongas. Luego, sal. No salgas. Ponte la máscara. Todo mundo dice, ¿cuál es el semáforo que tenemos? Ahora estamos en el anaranjado y podemos salir. Y vienen 6, 7 mil contagios y tantos muertos. Aquí nos dicen que tenemos 60 mil gentes muertas sin tomar en cuenta otros. Pero dicen de otros lados más creíbles que van arriba de 150 mil muertos. ¿Cuántas muertes tenemos que sufrir antes de que se pongan de acuerdo los jerarcas de Morena? ¿De qué se trata? De desbaratar al país. Unos dicen, no salgas. Y López Obrador dice, el 15 de septiembre vamos todos con antorchas a dar el grito. A que se contagie entre todo el mundo. Así se termina la pobreza, contagiando y matando gente. Ya estuvo bien con un demonio. Señores de Morena, pónganse de acuerdo ustedes. Todos los demás queremos hacerles caso y ayudarlos. Pero ayúdenos a ayudarlo. ¿Qué puedo hacer yo, señor López, a otro señor López, señora Sheinbaum? Para que ustedes realmente se apliquen. Estamos harto de los pleitos entre ustedes y que la población esté suelta. Está el garete. Seamos Chiros, Chairos, FIFIS, lo que seamos. Todos estamos en peligro. Incluso ustedes. ¿Qué hacemos? Vamos.